¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Como contigo, eres algo tan especial, creo estar en un sueño, del que no quiero despertar. Y estando junto a ti, no me parece realidad. Fuiste como una estrella, y yo nunca llegué a alcanzar Y te alejaba más y más, y en la inmensidad Que estoy tan enamorado, tan no puedo creerlo Que estés a mi lado, diciendo me te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo Estoy tan enamorado, tan no puedo creerlo Que estés a mi lado, diciendo me te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo, no me lo creo Sin que tú notaras, la cruz de la concha, solía cantar Te quiero más bien, mi sol Te quiero más que mi vida Más que el aire te respiro, más que el aire te respiro No hay que besarte lo escucho, si te trajo la encarada de mi Que las campanas te doblé, si te faltó alguna vez ¿Quieres mi vida y me muerde? Me lo juro que un pañero No debía liberarte, no debía de quererte ¿Quieres que me lloro? Te lo quiero ¡Sí, que vale! ¡Sí, que vale! ¡Sí, que vale!